Nada te turbe, de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te congojes. Nada te turbe, la Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Amala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus fulores, quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias. Siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas. Aunque todo lo pierda, solo Dios basta. V-p-P-E Esa es央 chunga. Gracias por ver el video.